...de la Administración Distrital, les queremos dar la bienvenida a este espacio. El Consejo Distrital está conformado por la Aveduría, la Contraloría, la Personería y por parte de la Administración Distrital, quien representa el representante de la Cámara, ah, perdón, y por los acreedores, los representantes de las redes de Avedurías. Por la Administración Distrital, quien representa es la Secretaría de Gobierno. Pero el brazo, digamos, operativo que tiene este Consejo Distrital es la Red Institucional de Apoyo a las Avedurías, en la que también hacemos parte la Secretaría Distrital de Planeación, el IPASUR y el IDEPA. Y para nosotros es fundamental este ejercicio, no solamente el que estamos realizando el día de hoy, con el que damos inicio a una serie de foros y de talleres que haremos a lo largo del año para el fortalecimiento de las Avedurías Ciudadanas y de las redes. Porque el tema, como lo decía el Bedori, las personeras, perdón, las personeras y las controleras auxiliares, este es un ejercicio fundamental en el que la ciudadanía debe hacerse parte para que la ejecución de los recursos sea cada vez, digamos, su ejecución esté siendo vigilada por cada uno y cada uno de ustedes, desde las Avedurías Ciudadanas, desde las redes exista un verdadero control social. Ahí, digamos, a lo largo del año vamos a tener otra serie de espacios para el fortalecimiento de las redes, para el fortalecimiento de las Avedurías Ciudadanas. Entonces, no me voy a extender mucho más. Esta es la invitación a que nos acompañen en este espacio de fortalecimiento, en este comprender por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos van a dar esa hoja de ruta y cómo desde las Avedurías que ustedes representan y las redes que se están conformando es fundamental que hagamos el ejercicio de control social. Pero es también la invitación para que nos acompañen a los eventos y talleres que tendremos a lo largo del año en el ejercicio de fortalecimiento de las Avedurías y de las redes. Muchísimas gracias. Gracias.